¿Qué hay gente bonita de YouTube? Bueno, pues en este caso les traigo una reflexión Estoy súper contento porque le acabo de meter una tarjeta de memoria más grande a mi camarita Esta cámara en el instructivo dice que no aguanta una memoria de más de un giga La que estaba usando para hacer mis videos anteriores era de medio giga, o sea 512 megabytes Me alcanzaba para grabar aproximadamente 5 minutos y luego tenía que descargar en la PC Esta memoria es de 4 gigas Se la metí a la cámara y me funcionó perfecto Ahora me permite grabar más de 23 minutos de video Estoy súper contento Y bueno, pues la recomendación que les traigo este día Es que vale la pena a veces gastarse un poquito más de dinero Y comprar una memoria de marca Que les va a dar mejor rendimiento y un mejor servicio A ahorrarse unos cuantos pesitos Y comprar una memoria que no sea de marca O que ni tenga marca Porque hay muchos que ni a marca llegan Y que no se las va a agarrar su cámara, ¿no? Entonces, o su teléfono o lo que sea Entonces creo que vale la pena gastarse un poquito más de dinero Y comprar una marca buena Ya que, pues les va a servir, ¿no? Les digo, esta camarita dice específicamente Que no se soporta una memoria de más de 1 giga Esta es de 4 gigas Y pues estoy feliz porque estoy grabando de lujo Ya no tengo que hacer pequeños videitos Y luego ir a descargarlos en la PC Y luego volver a grabar Y luego volver a descargar Una verdadera pesadilla, ¿no? Con esta memoria grande ya Puedo grabar, 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 grabar Y luego vaciar a la PC Y ya empezar a editar los videos Bueno Pues este era una pequeña reflexión Y hasta el próximo video Muchísimas gracias Y un saludo ¡Gracias!